Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Andrea y hoy les traigo un nuevo video. Saben, a mí a veces me preguntan, porque me gusta hablar mucho de libros con cualquier gente que conozca. Bueno, ya te hablaste tanto de lectores, de autores, tal y tal. ¿Cuál es tu autor favorito? Y yo a veces me quedo en blanco, no sé qué decir. Entonces me pregunté, ¿cuál es mi autor favorito? Yo sé, yo tengo un autor favorito, sé cuál es. Y la verdad es que creo que no lo sé. ¡Pero vamos a averiguarlo! ¿Qué tal como en ese video donde hice un campeonato de las mejores lecturas del año y las peores? Pero más tipo duelo, onda octavos de final o onda una batalla de autores favoritos. Vamos a descubrir, vamos a introspeccionar en cuál es mi autor favorito. Los voy a poner a competir como si fuese que en sus libros son el equipo de fútbol y ellos son los de test o los seleccionados. No lo sé. Pero bueno, van a competir por ser mi autor favorito. Supongo que ese premio no valdrá mucho la pena. Pero ¿saben qué sí vale la pena? Mi libro, hagamos que valga la pena. ¿Por qué? Porque es una comedia romántica, young adult, que transcurre en Japón con protagonistas argentinas. Es a slice of life y pasan muchas cosas muy chistosas. Si les gustan esas historias con famosos, también tienen. Pero bueno, si les interesa, también les propongo, pueden hacerlo ustedes si no saben cuál es su autor favorito. Pónganlos a competir, pónganlos a competir. Y mis criterios para elegir a los autores que van a competir en este campeonato del autor favorito son tres. El primero es que haya leído dos o más historias. Y me refiero a historias porque las sagas no valen como... O sea, son por ejemplo, dos, tres, cuatro libros, cinco, etc. Pero los vamos a contar a las sagas como la misma historia. Por eso, por ejemplo, no van a ver a Naomi Novik. A pesar de que ella escribió mi trilogía de fantasía favorita. Otro criterio es que todos los libros que haya leído de ese autor o esa autora tienen que tener por arriba de tres estrellas. O sea, desde tres estrellas para arriba. Si ha sacado dos o una estrella ya queda automáticamente descalificado. Y el último criterio es que al menos uno de esos libros tiene que tener una calificación de 4.5 o de cinco estrellas. Y ahora vamos a hacer un pequeño sorteo y les voy a ir sorprendiendo cómo quedan los duelos. Bien, ya tenemos aquí definidos los duelos. Y la cosa va a ser así. Van a ser primero ocho duelos. Y de ahí vamos a ir descartando autores. Voy a presentar a los autores con la novela o la obra de ellos que tenga y que sea mi favorita. En el caso de al menos una de las autoras, no tengo la que le di mejor calificación. Pero sí tengo otra que me gustó mucho. Porque la que tiene mejor calificación no la pude conseguir en físico sino en audiolibro. Entonces vamos al bloque uno con el primer duelo. En la mano derecha, nacida en 1978 en Buenos Aires, debutó con El Núcleo del Disturbio en 2002. Y la obra que la representa es Kentucky. Se refiero a Samantha Schweblich. Y en la mano izquierda, nacida en 1981 en México, debutó con This is Strange Way of Dining. Y la representa esta noche. La noche era terciopelo porque no tengo gótico. Me refiero a Silvia Moreno García. Y ahí tenemos a las dos contrincantes. Esto es el primer duelo. Esta autora tiene dos libros con cinco estrellas y uno solo con 4.5. Mientras que esta autora tiene uno con cuatro estrellas, este con 4.5 y otro con cinco estrellas. La verdad si tengo en cuenta como es el tipo de escritura creo que y sobre todo las historias. Pues me gusta Silvia Moreno García, me gusta el ritmo que le imprime, me gusta como relata las historias. Pero siento que me voy a quedar con Samantha Schweblich, ganadora del primer duelo. Y para decidir quién será el rival de Samantha Schweblich en la siguiente etapa, vamos al duelo número 2. En este duelo enfrentamos a Mano Derecha. Nacido en 1967 en Buenos Aires, Argentina. Debutó con la novela La Pregunta de sus Ojos en 2005. Que luego fue llevada al cine en 2009-2010. Y terminó ganando el premio Oscar a producción extranjera de la mano de Juan José Campanella. Y esta noche lo representamos con La Noche de la Usina. Me refiero a Eduardo Sacheri. Versus, nacida en 1960 en Bursaco, provincia de Buenos Aires. Debutó con la novela infantil Serafín, el escritor y la bruja. En el 2000 y esta noche la representamos con su novela, una de sus últimas novelas. Que es Catedrales. Me refiero a Claudia Piñeiro. Este es un duelo bastante importante porque ambos me gustaron mucho. Pero lo siento un poco más fácil que el anterior porque vamos por Claudia Piñeiro, pedazo de escritora. Y ahora vamos al tercer duelo. En el tercer duelo se enfrentan. Nacida en 1775 en Steventon, Inglaterra. Y fallecida en Inglaterra también en 1817. Debutó como escritora en 1811 con sentido y sensibilidad. O sensatez y sentimientos. O juicio y sentir o algo así. Y esta noche la representamos con la abadía de Nortenguer. Me refiero a una autora que ha influenciado a miles de escritoras a lo largo de la historia. Y lo sigue haciendo actualmente. Jane Austen. Versus. Nacida en Massachusetts, Estados Unidos, en 1983. Debutó en 2013 con Por Siempre Unidos. Y esta noche la va a estar representando los siete maridos de Evelyn Hugo. Me refiero a Taylor Jenkins Reid. Este duelo lo siento más fácil. De verdad. Amo a Taylor Jenkins Reid. Me encantan sus libros. Pero Jane Austen. Jane Austen me llama. Jane Austen me puede. Así que lo siento Taylor. Pero me quedo con Jane Austen. Y ahora tenemos que decidir quién será rival de Jane Austen. Y este va a ser... Un muy buen duelo. En el cuarto duelo enfrentamos a... Nacida en 1973 en Buenos Aires. Debutó con Bajares, lo peor en 2005. Y en esta noche la vamos a estar representando con nuestra parte de noche. Me refiero a Mariana Enríquez. Que va a combatir mano a mano contra... Nacido en 1927 en Aracataca, Colombia. Y fallecido en el 2014 en México. Debutó como escritor con La Ojarasca en 1955. Y esta noche lo representamos con... Crónica de una muerte anunciada. Es uno de los mejores artistas que salió de Colombia. Me refiero a Gabriel García Márquez. Duelo entre Mariana Enríquez y Gabriel García Márquez. Wow. No es tan difícil este... Lo siento Marianita, pero... El Gabo es el Gabo. Y la verdad que tiene producciones muy brillantes. Mariana Enríquez no tiene tanta carrera como autora. Así que pues... Creo que el duelo lo gana Gabriel García Márquez. Que va a estar enfrentando en la siguiente etapa a Jane Austen. Ahora vamos con nuestro tercer bloque. Y el quinto duelo será entre... Nacido en 1899 en Buenos Aires. Y fallecido en 1986 en Ginebra. Debutó con el poemario Fervor de Buenos Aires. Que si en esta noche lo vamos a estar representando con toda su obra poética. Este ladrillo. Estoy hablando del autor que inauguró una tradición literaria en Argentina. Jorge Luis Borges. Y este será un duelo de titanes. ¿Saben por qué? Que va a enfrentarse directamente contra... Nacida en 1890 en Inglaterra en Torquay. Y fallecida también en Inglaterra en Winterbrook. Debutó con el misterioso caso Stiles en 1920. Y esta noche la vamos a estar representando con... El tren de las 4.50. Me refiero a Agatha Christie. La autora más vendida de la historia. Y dudo que alguna autora, incluso bestseller de la actualidad. Pueda superar todo lo que logró esta mujer que ha batido récords. ¿Ven que este duelo es difícil? Uno de los autores más importantes de Argentina. Cuyos poemas me encantan. O sea que sus cuentos algunos sí me gustan. Otros no. Versus una autora prolífica. Excelente. Cuyos libros son súper entretenidos. Y también te hacen pensar. Ojo. Creo que si voy más a lo que son mis afectos. Gana Agatha Christie. Y es Agatha Christie la ganadora de este quinto duelo. Lo siento por Borges. Pero el corazón quiere lo que el corazón quiere. Bien. Vamos con el sexto duelo. En la mano derecha tenemos a... Nacido en 1984 en Dublín. Irlanda. Y fallecido en 1900 en París. Francia. Debutó en 1888 con el Príncipe Feliz y otros cuentos. Y esta noche lo vamos a estar representando con el retrato de Dorian Gray. Y me refiero al único e inigualable Oscar Wilde. Versus. Nacida en 1942 en Lima, Perú. Pero nacionalizada chilena más adelante. Debutó con mi abuelita Pancha en 1974. Y la estaremos representando esta noche con Violeta. Me refiero a Isabella Allende. Una de las autoras más famosas de Latinoamérica en la actualidad. Ahora tenemos mi clásico favorito. O uno de mis clásicos favoritos. Versus. Una de mis autoras latinoamericanas favoritas. Cuyas obras. Todas las que he leído de ella hasta ahora han sido excelentes. Porque no es solo una autora comercial. Ella tiene muchas cosas importantes que decir. Voy a quebrar la lanza a favor de Isabella Allende. Qué difícil va a estar la segunda ronda. Vamos con el duelo número 7. En este séptimo duelo tenemos a. Nacida en Córdoba en 1971. Debutó con Bodas de Odio en 1999. Y es la autora argentina más vendida internacionalmente. Y creo que en Argentina también. La obra que la representa esta noche es el cuarto arcano. El puerto de las tormentas. Y me refiero a Florencia Bonelli. Versus. Nacida en Filvaca, Suecia en 1974. Debutó con la princesa de hielo en 2007. Y esta noche la representa una jaula de oro. Me refiero a la única maestra del thriller sueco. Camila Lackberg. Este es don duelo. Tenemos a una autora de romance. Versus a una autora de thriller psicológico. Sobre todo psicológico. Que habla de la venganza de la mujer. Y que cuando pone hombres. Que pondría Florencia Bonelli. Pues ella les cuestiona su masculinidad tóxica. Y lo tramposos desgraciados infelices que pueden ser. Pero Florencia Bonelli tiene una forma de hacer evolucionar a los personajes. De vender una fantasía romántica. Además. Que también lo entremezcla con otras temáticas muy actuales. Y que no solo se basan en. Por ejemplo. Los hombres te pueden estafar. Los hombres te pueden mentir. Hay que vengarnos de los hombres. Esto se siente. O sea. Incluso te dice cosas que por ahí no te dicen los medios de comunicación. Como por ejemplo. El conflicto entre Palestina e Israel. Que yo me enteré por sus novelas. No me enteré por la tele. En la tele recién lo están pasando ahora. Así que creo que eso lo hace un poco más fácil. La ganadora de Florencia Bonelli. Y el último duelo de esta noche es Entre. Nacido en 1554 en Inglaterra. Fallecido en 1616 en el mismo país. La obra escrita con la que debutó como autor. Es la comedia de los errores. En 1591. Y la obra con la que lo vamos a representar esta noche. Es Sueño de una noche de verano. De 1595. Me refiero a el que puede decir que tuvo el honor de conocer a la reina Isabel Tudor. William Shakespeare. Versus. Nacido en 1950 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Vive todavía. Debutó con el calor del verano en 1982. Y en esta noche lo vamos a representar con el Club de los Psicópatas. Y me refiero al maestro del thriller psicológico John Katzenbach. Este duelo lo siento un poco más fácil. No es el más fácil. Pero sí es bastante fácil. Yo no he leído mucho de John Katzenbach. Pero lo que he leído me ha gustado. O incluso hay uno que me decepcionó. Pero incluso decepcionado me gustó. Que fue el psicoanalista. Mientras que William Shakespeare. Si bien hay algunas obras de él que no me han gustado del todo. O sea me parece que son valiosas. Pero hasta ahí no más. Pero también tiene obras muy buenas que me han encantado. Así que pues le vamos a partir la lanza a favor de William Shakespeare. Bien. Y pasados a cuartos de final. Vamos a ir eligiendo a los semifinalistas de este duelo de autores favoritos. En el primer duelo de cuartos de final tenemos a Claudia Piñeiro vs. Samantha Shuevly. Bastante difícil. Veamos. Todos los libros que yo leí de esta autora han tenido 5 estrellas. Esta de ahí solo 3 y 2 tuvieron 5 estrellas. El otro tuvo 4.5. Pero más allá de eso. ¿Qué autora tengo ganas de seguir leyendo? Ambas. Pero definitivamente si tengo la oportunidad. Elijo a Claudia Piñeiro por encima de Samantha Shuevly. Y bueno. Lo siento Samantha pero. Claudia es semifinalista. Ay Claudia le digo como si fuese que vamos a tomar el tel sábado. Duelo difícil. Hacer competir a Gabriel García Márquez contra Jane Austen. Pero aquí siento que tengo que quebrar la lanza a favor de Jane Austen. Sigo diciendo. Está entre mis autores favoritos Gabriel García Márquez. Obviamente. Pero siento que Jane Austen pues me mueve más la agujita del cocoro. Así que pues es la ganadora de este duelo. Es la semifinalista y va a competir en la próxima ronda con Claudia Piñeiro. Tenemos que elegir a quién le damos el lugar como semifinalista. Si a Isabella Allende o a Agatha Christie. A ver. Esta autora le he dado todas sus novelas 5 estrellas. Mientras que a esta autora no. Pero han sido de 3 estrellas para arriba. Sin embargo. Si tengo que decidir qué leer. Siempre me voy a decantar más por Agatha Christie. Que por Isabella Allende. No es que no me guste. Como dije. Me mueve más la aguja del afecto. Agatha Christie. Entonces pues. Ella es la ganadora de este duelo. Bien. Y el último duelo de cuartos de final. Es entre. Florencia Bonelli y William Shakespeare. ¿A cuál de estos dos autores me gusta leer más? ¿Y cuáles de estos libros disfruto más? Los de Florencia Bonelli. Es que son libros para señoras. Son libros para mí. Bien. Entonces ya tenemos nuestros dos duelos de semifinal. El primer duelo de semifinal es entre Claudia Piñeiro. Aquí están Catedrales. El que fue el mejor libro del año para mí. En 2021. Versus una leyenda de la literatura universal. Jane Austen. Este es un duelo muy difícil. A ver. ¿Quién mueve más la aguja de mis afectos? ¿Cuáles libros he disfrutado más? Los de Claudia Piñeiro. Creo que los de Claudia Piñeiro. Así que pues finalista Claudia Piñeiro del campeonato de autores favoritos. Bien. Y en el último duelo de semifinal tenemos a Florencia Bonelli versus Agatha Christie. Mujer que ha partido récords. Mujer que he escrito libros impresionantes. Y que es la autora argentina más vendida en el extranjero y en el territorio nacional también. Teniendo en cuenta los tochazos que son estos libros. Me los he devorado con la misma rapidez con la que he leído estos libros tan cortitos. Y esta autora es una de las que he vuelto a leer. Hace poco me dio por volver a leerme algunas escenas de su libro. Y me quedé leyendo capítulos enteros. Entonces tengo un tema con ella. Así que le voy a dar el duelo. Finalista. Florencia Bonelli. Y el último duelo por la final. Por la corona de los afectos. Y la que va a ser elegida como mi autora favorita. Y me referiré a ella así por el resto de mi vida. A menos que conozca a alguien que me gusta más. Tenemos a Claudia Piñeiro y Florencia Bonelli. Autora de romance increíblemente llegada hasta acá. Y autora de thriller contemporáneo. De verdad estas autoras sí. Ojo, hay a veces en las que a mí me da un poco de vergüenza decir que leo Florencia Bonelli. Y otras que me da orgullo. Yo supongo que es desde que acepté que soy una señora y me gusta el chisme. Pero esta autora también tiene chisme. Y reflexiones muy importantes sobre la actualidad. Esta sobre las reflexiones importantes de la actualidad. Pero en todo el mundo. No solo en Argentina. O no solo con cosas de las mujeres. Pero igual estas mujeres me encantan más. Y además no necesitan meterle romance. Ella sí. Y a veces su romance no me gusta. Pero sus temas de actualidad me encantan. Así que... Bueno. Creo que entonces mi autora favorita es... Claudia Piñeiro. Mi autora favorita. A partir de ahora cada vez que me pregunten. ¿Cuál es tu autora favorita o tu autor favorito? No, es que no voy a saber qué contestar. Ahora voy a decir. Tengo el honor de haber leído a la señora Claudia Piñeiro. Pero díganme ustedes. ¿Esperaban este resultado? ¿Pensaban que mi autora favorita sería otra? Yo por un lado también. A veces pensaba. No, creo que es este. Pero no. Y ahora que lo pienso. Todos los duelos los hubiese ganado Claudia Piñeiro. ¿Ustedes esperaban este resultado? ¿Pensaron que iba a ser diferente? ¿Cuáles son sus autores favoritos? ¿Alguna vez pensaron en ponerlos a competir? Si lo hacen, me avisan. Pueden dejarme todas sus opiniones en la parte de los comentarios. Tanto si comparten mi autora favorita como si tienen una diferente. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su pulgar arriba. Y suscribirse al canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Y yo por mi parte me despido. Nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias por su atención, gente. Y adiós. ¡Suscríbete al canal!